¡Suscríbete! 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 De tiro largo con carga elemental Normalmente estos suelen ser De la afinidad fuego Ya que como sabéis Y si no lo sabéis pues lo deberíais saber Feltoscuro es el mejor portero Del juego Feltoscuro es de la afinidad bosque Por lo que fuego le gana bosque Con carga elemental desde tiro lejano Es muy posible que le meta Pero para que le meta desde tiro lejano Debemos hacer una táctica Que enseñaré en futuros vídeos Seguramente el siguiente vídeo Sea explicando esa táctica Que tiene que ver con los encadenadores Que será el siguiente tipo de jugadores Que vamos a ver ahora mismo Como os digo jugadores de tiro largo Como por ejemplo Slim Con fuego total, mejor garantía Y carga elemental Junto con una jugadora o un jugador Con un tiro de encadenación Podemos hacer que siempre entre el balón Pero de todas maneras chicos Como os digo seguramente El siguiente vídeo de la guía de Inazumil en 3 Sea explicando esa táctica Que no os quiero explicar en este vídeo Ya que no tiene nada que ver con los tipos de jugadores Pero bueno Como hemos hablado de encadenaciones Aquí tenéis el ejemplo de Virgo Que aprende este tiro Que ahora no me acuerdo como se llama Creo que es tiro pirueta Tiro pirueta creo que es Pero bueno Eso no importa Es un tiro de encadenación Y estos jugadores se suelen usar Y se usan siempre Para la táctica Como os digo Os voy a enseñar en el siguiente vídeo De la guía de Inazumil en 3 Por lo que De aquí solo vamos a comentar esto Jugadores que encadenan Deben aprender O tener un tiro de encadenación Para hacer una táctica Con los tiros lejanos Pasamos al siguiente Y penúltimo Tipo de jugador Este tipo de jugadores No son O sea no están definidos como tal Pero si los quería meter En este vídeo Ya que es bastante importante Yo los he llamado Los jugadores corredores Los atléticos Los que son muy rápidos Como por ejemplo Gile Element El jugador más rápido Del juego Si no sabéis Como se ficha este jugador También lo tenéis Por esta esquinita De aquí arriba Para poder ir a ficharlo Porque es el jugador Maldito rápido del juego Por si fuera poco Pues también aprende Rapidez Plus Y dos técnicas De la leche de su afinidad Danza del viento Y flecha de huracán O sea este jugador Está súper roto ¿Y por qué lo meto En este vídeo? Bien Los jugadores rápidos Queréis que no Son bastante importantes En la formación Del equipo Básicamente porque Son los jugadores Que les pueden lanzar Pases muy lejanos Y seguramente Te los pillen siempre Porque tienen Tantísima velocidad Que pueden pillar Los pases En cualquier parte Del campo Por lo que siempre Es importante llevar Alguno en el equipo Como es el ejemplo De Gile Element Y vamos a pasar Al último Tipo de jugadores Que os traigo En el vídeo de hoy Espero que no se me olvide Ninguno Yo he estado pensando Y guionizando este vídeo Bastante tiempo Para que no se me olvide Ningún tipo de jugador Así que como os digo Espero que no se me haya olvidado Ninguno Y como os digo Último tipo de jugador Jugadores Antiafinidades Tenemos tres tipos Dentro de este Tipo Vale De este Conjunto de jugadores Que serían Los Defensas Antiafinidades Los delanteros Antiafinidades Y los medios Ofensivos Antiafinidades Bien Vamos a comenzar Con los defensas Los defensas Antiafinidades Se suelen usar Para bloquear Jugadores con carga elemental Por ejemplo Tenemos a Torch Contra Feld Si tenemos a Kurt Delante El carga elemental De Torch Se anula Así que Es una muy buena Opción Para anular A los jugadores Con carga elemental Para poder Meter a Feld Así que Estos Tipos de jugadores Son bastante rentables Para poder Defenderte Como os digo Contra jugadores Que tengan altas posibilidades De meter a Feld Con carga elemental De fuego Pasamos al siguiente tipo Que serían Los delanteros Antiafinidades En este caso Os pongo a Enoki No está muy visto Como jugador Antiafinidades En la delantera Está más visto Por ejemplo Lancer Que yo no lo llevo Antiafinidades Porque no me gusta Pero por ejemplo Como os digo Un muy buen delantero Con antiafinidades Sería Lancer Estos jugadores Son muy usados Para cancelar Los bloqueos Enemigos Es decir Si Si un jugador Lleva antiafinidades Y tiene bloqueos Delante Normalmente Esos bloqueos Se anulan Porque el jugador Que tira Tiene tanto poder Que es casi imposible Bloquear A jugadores Con antiafinidades Normalmente Esos defensas De los que hablamos Son jugadores Que llevan Carga elemental Jugadores por ejemplo Que llevan mejor garantía Y ultra técnica Tienen bastantes más posibilidades De poder bloquear A estos jugadores Entonces Como os digo Los delanteros Antiafinidades Se suelen usar Para cancelar Bloqueos De defensas Con carga Elemental Normalmente Vale chicos Normalmente No siempre Suele funcionar Pero tiene muchísimas posibilidades De cancelar El bloqueo Enemigo Y pasamos A los medios Ofensivos Con antiafinidades Estos son los menos vistos Pero a mi Aún así me gusta Y el único Que veo rentable Sería Este jugador De aquí Monarch Rome Que aprende Antiafinidades Y hora celestial Como os digo No son muy usados Y no recomiendo Mucho usarlos Pero Tienen parte positiva Y es que Hacen la misma función Que los delanteros Antiafinidades Pueden Regatearse Bastante fácil De jugadores Con carga elemental O defensas Con carga elemental Porque Esos defensas O jugadores No suelen llevar Mejor garantía Y ultra técnica Por lo que Este jugador Por ejemplo Con antiafinidades Mejor garantía Y ultra técnica Tiene bastantes posibilidades De regatearse Del mismo Y bueno Estos serían Todos los tipos De jugadores Que yo creo Que son rentables O que veo Más convenientes Para un equipo De Inazuma Y Leven 3 Antes de acabar Os quiero Hacer una breve Explicación De donde se suelen Usar estos jugadores Es decir Por ejemplo Brownie y Banner No los vas a usar De portero Porque es que No rentan Entonces os voy a aconsejar Varias posiciones Para cada tipo De jugador Entonces Vamos a comenzar Por los support Vamos a ir en orden Los support O apoyo Suelen ser jugadores Que están en la defensa En el medio Pero nunca delanteros O porteros Delanteros Si se puede llevar Es más difícil De controlar Pero Si se puede llevar Vale No es muy rentable Pero Se puede llevar En porteros Nunca Nunca debéis llevar Jugadores de apoyo Porque tenéis que llevar O felt O king O nero O sea No hay muchas opciones De porteros En Inuzume Level 3 Por lo que no te puedes Arriesgar A usar un jugador De apoyo En la portería Porque te van a meter Todos los goles posibles Entonces Jugadores de apoyo Normalmente Medios Medios Defensivos O defensas Yo lo que más recomiendo Son medios defensivos Defensas No lo recomiendo mucho Porque son jugadores Como os digo Que no sacan mucho poder Por lo que Para bloquear tiros No Seguramente No pueda bloquear Entonces En el medio Defensivo del campo Es donde Yo creo que más renta Este tipo de jugadores Pasamos a Los jugadores de potencia bruta Y los jugadores Rompelíneas Los rompelíneas Obviamente Tienen que ir Casi en la delantera No voy a decir en la delantera Porque en la delantera Tienen que ir Los jugadores Que van a tirar A portería Sino Que tienen que ir Un pelín más abajo Es decir En el medio ofensivo Ya que Estos son los jugadores Que seguramente Se puedan regatear De los defensas Que van a bloquear El tiro de los delanteros Y los jugadores De potencia bruta Son aquellos que Como os he dicho Van a ganar Casi todos los duelos O la mayoría de ellos Por lo que Aquí no hay posición Posible Es decir Los jugadores de potencia bruta Dependen de En que posición Vayas a usar el jugador Si es un jugador De potencia bruta Que saca muchísimo En defensa Pues lo tienes que poner O en el medio defensivo O en la defensa Si saca mucho en regate Que se irá en rompelíneas Pues sería En el medio ofensivo Si saca muchísimo En delantero Pues lo mismo En la delantera ¿Vale? No tiene mucha explicación eso Jugadores de tiro largo Estos son jugadores Que van a tirar Desde distancias Bastante lejanas Por lo que O van en la delantera O van en la zona De medios ofensivos Esas son las dos Únicas posiciones Que veo rentables Ya que en defensas O en medios defensivos Ya es pasarse muchísimo O sea Vas a tirar casi Desde tu portería Así que No renta demasiado O tirar desde ahí Porque puede pillar Bloqueos por delante Y así no te va a poder Meter gol Este jugador Encadenadores Estos jugadores Deben ir Siempre 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 Delante De los jugadores De tiro largo No significa Que tengan que estar Una posición por delante Es decir Si a Lin La ponemos En el medio ofensivo Virgo no tiene que estar En la delantera No me refiero a eso Sino que Tienen que estar Cerca de estos jugadores Y que a la hora De tirar con este tiro lejano Este jugador Tiene que estar delante Y no voy a comentar Nada más Porque como os digo Esta táctica La tengo que explicar En un próximo vídeo Pasamos a los jugadores De pases rápidos Los de Que corren mucho Estos jugadores Suelen estar en el medio Ofensivo Más o menos Porque son los jugadores Que les puedes dar Pases casi al área Van a pillar el pase Y puedes Desmarcarte bastante bien Por lo que Yo creo que es Donde más renta Porque es donde Más va a poder Correr este jugador En la defensa También puede rentar Ya que Si es un jugador Que puede bloquear Pues va a bajar Más rápido Que los demás jugadores Así que O defensa O medio ofensivo Es lo que yo os recomiendo Y luego Los jugadores antiafinales Que como os he comentado Pues hay tres tipos Defensas Delanteros Y medios ofensivos Pues obviamente Ya os acabo de decir En qué posición Debéis O Os recomiendo yo Ponerlos Así que hasta aquí El vídeo De hoy Esto sería Los tipos de jugadores Que yo veo rentables En Inazuma Eleven O sea Espero que no se me haya olvidado Ninguno más Porque No Yo he estado Pensando Y recapacitando En cada tipo Y Que yo sepa No se me olvida de ninguno De todas maneras Si se me olvidara alguno Os lo pongo en los comentarios En un mensaje fijado Así que Ir a los comentarios Y Decirme Si se me olvida alguno Si pensáis que se me olvida alguno Y Yo si veo que es rentable o no Lo pondré en un comentario Fijado Así que Como os digo Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Mucho Que os haya servido Como os digo siempre Y si es así Agradecería mucho Que dejaseis vuestro me gusta Que os suscribieseis al canal Y que me siguierais Por mis redes sociales Que así siempre En la descripción Y ahora me despido Hasta otra ¡Suscríbete al canal!